La siguiente historia está basada en hechos reales. Es uno de los más de 22.000 expedientes de casos juzgados que reposan en los estrados judiciales. La identidad de los personajes y los lugares de los hechos han sido cambiados para proteger su identidad y adaptarlos a la pantalla. La siguiente historia está basada en hechos reales. La siguiente historia está basada en hechos reales. En septiembre fue encontrado a tan solo unos metros de la escena del crimen con un arma letal que aún contenía rastros de sangre. Lorenzo Pinares fue asesinado y presenta heridas graves que le ocasionaron la muerte, al parecer por motivos desconocidos que son motivo de investigación. En la escena del crimen fue encontrada una maleta con una fuerte suma de dinero, lo que hacía pensar que fue un intento de robo que terminó en un desenlace trágico. En verdad es un hecho determinante y es más, hay muchos tratados que se han hecho sobre la criminalidad del homófilo, o sea, la forma de proceder de las personas que tienen una condición sexual, en este caso como un LGBT. Este tipo de situaciones desencadenan una forma de actuar completamente, a veces diferente de lo que podría ser cualquier otra persona. Y en verdad es que aparece una cantidad de situaciones internas que llevan a veces a una desmedida violencia en situaciones que para otras personas serían quizá de un manejo mucho más calmado o mucho más racional. Para cometer un crimen y un crimen pasional como el que vimos en este caso, no hay que tener ninguna condición especial, eso está claro, o sea, es importante aclarar eso, vemos crímenes todos los días, en todas las edades, en ambos sexos, en parejas homosexuales, bisexuales, heterosexuales, entonces esa parte creo que tiene que quedar clara para que no de pronto marquemos a la comunidad, porque eso ocurre en todos los ámbitos y aspectos de nuestra sociedad. Cuando hay eventos de sangre, sobre todo cuando hay armas blancas en el crimen, siempre se tiende a pensar, como en casos como el que estamos analizando, que son delitos pasionales. En los delitos pasionales la utilización del arma blanca, de los cuchillos, es muy normal. Además que en este caso específicamente, cuando se actúa bajo ira e intenso dolor, es una situación que desencadena un shock. Tan misterioso es el señor Pinares, ¿acaso te has olvidado de mí? En este momento no te puedo explicar, ya sabes que no me gusta que te aparezcas así. ¿Acaso qué llevas ahí? Nuestro futuro. No lo entenderías. Todos los días vemos en las noticias que hay crímenes pasionales, crímenes de parejas y no tiene nada que ver con que sea en la clandestinidad o no. Simplemente cuando una persona tiene un síndrome como este, una patología mental como la celotipia, sin importar, más allá de que la relación sea clandestina o de que la relación sea abierta y que sea de dominio público, por decirlo de alguna manera sencilla, puede ocurrir en cualquier momento. Mi sugerencia obviamente es, si usted tiene una condición sexual, asúmala, realmente tenga el valor suficiente de afrontarla con todo lo que se pueda llevar. Realmente considero primero que uno debe garantizar la verdad como principio fundamental de cualquier tipo de relación. ¿Cuál es el mensaje de la sociedad? Que cualquier persona, en cualquier tipo de relación que tenga, sin importar si es homosexual, si es bisexual, si es heterosexual, no importa, al menor, este es mi mensaje como terapeuta, años en esto, al menor, al menor, síntoma de maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato emocional, de cualquier forma, inmediatamente lo ponga en evidencia con las autoridades, inmediatamente haga la denuncia y se aleje en lo más pronto posible de estas personas. Porque hay algo de una negación por la etapa de enamoramiento, que es una etapa de una u otra forma de ceguera, pero ceguera consciente, donde yo veo que me están empezando a maltratar, pero uno se llama autoengaño en psicología. Tú dices, no, él va a cambiar, no, él lo va a dejar de hacer, yo sé, y mentiras que eso lo que hace es que va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, y llega un momento que va a terminar como el caso que acabamos de ver. Entonces, el mensaje para mis queridos televidentes es simplemente eso, que ante la menor, la menor, la menor tipo de agresión, a cualquier nivel, inmediatamente lo denuncien a las autoridades y traten de inmediatamente tomar la mayor distancia posible de este tipo de personas, porque si no podemos terminar teniendo unas noticias lamentables como lo vimos en este caso. En cuanto a los hechos que dieron lugar a la presente investigación y aparecen redactados en la minuta de la portería de vigilancia, sucedieron el 15 de septiembre, cuando una mujer que coincide con la descripción de Darío Cardona en su personaje de Pamela, se le acerca, discute y hiere por la espalda ocasionándole la muerte pocos minutos después por lesión pulmonar a causa de las heridas. Por eso, y en mérito de lo expuesto, se declara culpable y penalmente responsable al señor Darío Cardona de la conducta punible de homicidio simple en el caso de Lorenzo Pinares, imponiéndole una pena de 182 meses en establecimiento carcelario. Notifíquese y cúmplase. Alexandra Sainz, mujer de 23 años, novia del padre de una menor identificada como Valentina Páez, fue encontrada el día 5 de junio en el jardín del primer piso de una torre de apartamentos debido a una caída que le produjo traumas severos en su organismo que cobraron su vida días después en el Hospital Capital. La Fiscalía solicita orden de captura contra la presunta responsable, Alexandra Sainz, novia del padre de la menor, la cual se hizo efectiva para ser puesta a disposición de la justicia que legalizó su captura por la imputación del delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, imponiéndole en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Lo que vemos en el caso es que esta mujer comete el crimen y después sale como si nada, o sea, como si yo acabara de salir de mi casa, como si fuese al trabajo, como una conducta común y corriente, digámoslo así. Y esa es una de las, porque obviamente esto es sencillo y corto, es una de las características, son los indicios de un psicópata, que son los que cometen un crimen de esta categoría y más contra una menor de edad, contra una niña, y sale absolutamente tranquila y hay algo muy importante, sin ningún tipo, por lo menos aparente, de remordimiento ni de culpa. El comportamiento frío y calculador que se le ha imputado a esta dama, obviamente son formas de mostrar una personalidad sociópata, en donde no hay ningún respeto frente a las normas, a las reglas, a la moralidad, y obviamente ella solamente está buscando su propio beneficio, la forma como ella puede lograr solventar esos vacíos. No, Mateo, no está bien que hables así de la niña, no está bien que te burles de ella. Todos somos una familia. Y pronto vamos a estar juntos. Todos. Para mí es claro que nos estamos enfrentando a una psicópata, y psicópata yo le sumaría obsesivo-compulsivo por lo que acabamos de ver, que es un crimen totalmente planeado, es algo totalmente minuciosamente programado, pero que después de que ocurre la persona sale y dramatiza, o sea que tiene también un poco de personalidad histrónica que ocurre mucho en estos casos. Obviamente el hecho de los abortos ya había generado en ella una cantidad de situaciones anómalas en su psiquis, es decir, no era una persona normal que pudiera tomar decisiones normales frente a situaciones normales. Está clave que la mujer no había podido elaborar los duelos, y por no haber podido elaborar los duelos, hacía, como se llama en psicología y un poco en psicoanálisis, una proyección con esta niña que no era suya, pero que era de su ser querido, de su pareja, pero la proyección era ambivalente por lo que le había pasado. ¿Cómo así que ambivalente? Por un lado podía sentir mucho cariño por ser la hija de su pareja, pero por otro lado podía sentir mucho odio y mucho resentimiento. ¿Por qué? Porque de una u otra forma un tipo de celos, porque a esta niña de una u otra forma le quitaba el tiempo y el espacio con su pareja. ¿Qué sugeriría cuando usted tenga una relación sentimental, tenga una nueva relación y tenga hijos de por medio, usted debe empezar a analizar es cómo es el comportamiento de esa persona frente a mis hijos, cómo es la reacción de mis hijos frente a esa persona, y qué ha hecho o quién ha sido esa persona antes. Personalmente considero que usted debe indagar quién es la persona, quién es su núcleo familiar, cómo fueron sus anteriores relaciones, de esa manera usted podrá ver quién es esa persona y por qué, porque a veces entramos a mirar que es alguien que ha tenido una sucesión de relaciones terminadas, una sucesión de personas similares y si usted no está encuadrado en esa línea es porque algo está fallando. La mejor manera de protegerlos es siempre que haya una muy buena comunicación entre sus padres con los niños o su cuidador con los niños, ¿por qué? Porque mira, los niños todo lo cuentan. Yo creo que este es el mensaje de creerles porque he escuchado y he visto en las noticias, y he visto casos en la parte profesional donde hay niños que empiezan a contar historias que generalmente, lastimosamente, como vimos en este caso, las situaciones empiezan por los mismos familiares, por las personas más cercanas, cuando hablamos de abuso sexual, de crimen, de maltrato, y los niños empiezan a contar o dar indicios y muy triste que los padres o sus cuidadores no les creen. Se declara fallo en su sentido condenatorio y se condena a 35 años de prisión en reclusión intramural. Es así que después de apelar el fallo, se descuenta el tiempo de permanencia en prisión. Al final se impusieron 420 meses de prisión en contra de Alexandra Sainz. Los medios siguieron especulando sobre su estado psicológico y se condenó socialmente a este comportamiento. La familia de la víctima dice no tener rencor en contra de la culpable, pues eso no le devolvería la sonrisa y la tierna mirada de Valentina. Jimmy Arbeláez, Jacinto Garcés y Ricardo Vélez, tres jóvenes estudiantes de la Universidad Central, se presentan el día 13 de abril en la oficina principal del Banco Capital, con el ánimo de robar 25 millones de pesos en confusos hechos, todo como parte del pago de una apuesta contraída días antes. En el hecho resultó herido el Guardia de Seguridad de la entidad bancaria y finalmente fueron capturados en flagrancia. Después de leerles sus derechos y ser remitidos a la Fiscalía y así legalizar su captura, se ordena su inmediata detención en centro carcelario de la ciudad. Detrás de ese tipo de personalidad y de ese tipo de conducta que estamos analizando en este momento, hay generalmente, generalmente en ese tipo de personas, mucho vacío emocional, personas con baja autoestima, personas con baja autoeficacia, con baja autoimagen, personas que necesitan de una u otra forma, con este tipo de actos, mostrarle a sus familias, a la sociedad, que aquí estamos. Generalmente, no siempre, generalmente estas personas han venido de un lugar donde hay carencia de amor. Cuando en una casa no existen reglas, cuando en una casa o en el hogar no se determinan los límites a los que se puede llegar un hijo, obviamente van a pasar esta misma situación a la calle. Y cuando en una casa se comete una falta y no hay una sanción, no hay una reprensión, este tipo de jóvenes consideran que la sociedad les debe a ellos. No ellos deben de tener comportamientos adecuados a lo que implica ser miembros de un medio social, sino que la sociedad les debe a ellos. Y es por esa razón que se motivan no solamente al vandalismo sin razón, a los delitos sin razón, sino que llegan a extremos como el sicariato, llegan a extremos como el hurto, el secuestro, la extorsión, con el mero ánimo de sentir la adrenalina que ello causa. Tenían todo. Eran personas de un estrato alto, universitarios, que quizá no lo hacían por necesidad para comer. No estoy justificando el que lo hace por necesidad para comer, sino más por una búsqueda de qué, de una u otra forma, de protagonismo, por una búsqueda de mostrarle a la sociedad y de mostrarle a sus familias aquí estoy yo, aunque esté haciendo algo negativo. Y lastimosamente es un camino que siguen hoy en día muchos jóvenes de nuestra sociedad. Cuando una persona sea joven, sea adulto, sea mayor, comete un delito y es consciente de sus actos, debe ser obviamente primero llevado a un proceso, un debido proceso y cuando hay una sanción, esta sanción debe demostrarse que esta persona es realmente un riesgo para el medio social. Es que un joven que actúa de esa manera tiene que estar sometido y tiene que ser inmediatamente castigado con una pena y obviamente en la medida de lo posible severa, porque cuando entra la familia y hay una situación de por medio de comodidad económica en los cuales se pagan unos perjuicios, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio económico, cuando se pagan los perjuicios va a haber una rebaja sustancial. Oído lo que voy a decir, aunque no sea lo ideal, porque esa tampoco, lo que acaba de decir, no ha sido la manera de corregirlos o de reeducarlos, sí me parece que tienen que estar tras las rejas, porque son personas que por ese tipo de personalidad y por esa patología que tienen, son un peligro ambulante, para la sociedad. Cuando se presentan hechos, como el del caso que estamos tratando, obviamente no podemos tratar a los jóvenes como enfermos. Es que una cosa es una circunstancia de enfermedad y otra cosa es cuando libre y conscientemente quiero llevar al extremo una situación sin medir consecuencias. En derecho penal, se denomina cuando es un preterintencional y pasan este tipo de situaciones cuando no me importa, es no me importan las consecuencias, aún así voy a hacerlo. Entonces, en ese tipo de circunstancias debe ser sujeto de una sanción como si desde un inicio hubiera tenido plena conciencia y dirección de sus actos. No tiene que ver ni siquiera con la condición socioeconómica, sino que es mucho más difícil que unos niños que fueron criados por sus padres y que sus padres les permitieron estar más tiempo junto a ellos, hay menos probabilidades de que le hagan daño a la sociedad. Mientras que los niños que son criados por terceros y que son carentes de amor de esa figura paterna y materna, aumentan las probabilidades de que le hagan daño a la sociedad en alguna de sus formas. En cuanto a los hechos que dieron lugar en el Banco Capital el 13 de abril a las 4.01 de la tarde, la defensa obtuvo rebaja de penas para los acusados y se acordó el pago de los daños y perjuicios a la entidad bancaria. El guardia de seguridad quedó fuera de peligro y los rehenes recibieron atención psicológica para superar la crisis causada por el robo. El caso nunca llegó a juicio y las familias de los jóvenes los acompañan en su proceso. Gracias por ver el video. Mucha atención porque como lo habíamos mencionado en nuestra emisión anterior, el plagio de la prestigiosa abogada Laura Martín obedece a una negociación de entrega por parte de un reconocido narcotraficante del sur. Gildardo Rojas, alias el jaque de quien no se conoce su paradero hasta el momento, es buscado por las autoridades hace más de tres años por producción y distribución de estupefacientes. Seguiremos informando. Este tipo de casos de personas que han salido de lo que comúnmente podríamos calificar como de la nada y se convierten en grandes capos, normalmente son personas que tienen un cociente intelectual superior al normal y obviamente se encamina toda esa actividad de creación, es hacia el delito. Veo rápidamente tres aspectos muy importantes. El primero, tipo de personalidad antisocial, porque estas personas obviamente por lo que hacen y por su proceder, la manera como actúan, todo obviamente es ilegal, todo va en contra de la sociedad. Detrás de esto también hay algo que trabajamos mucho nosotros en psicología, que es egocentrismo, un tipo de personalidad ególatra, o sea, donde él es el centro del universo, donde él es el que manda. Si algo yo he aprendido en este negocio es manejar las cosas con cautela, hacer movimiento por movimiento y el hecho para saber cómo va a responder el contrincante. El secuestro como tal es uno de los delitos que más está sancionado, tiene penas más graves en nuestra legislación. En el artículo 168 a 170 de nuestro Código Penal realmente se contemplan penas, un secuestro simple, estamos hablando de 10 años, pero el secuestro es en la modalidad como el caso, estamos analizando, puede llegar a ser un delito agravado, es decir, comportar penas de hasta 40 años, cuando se busca obtener un beneficio con la retención o la privación de la libertad de una persona. Vamos por la calle haciendo marchas con camisas blancas y banderas blancas en contra del secuestro, pero lo que voy a decir es bien delicado, pero no damos cuenta que el secuestro empieza en casa con nuestros seres queridos, con algo que se llama el apego y la dependencia emocional. En otras palabras, juzgamos, señalamos a los secuestradores, abolimos el secuestro, pero vemos todos los días, cada vez en nuestras familias, en nuestros hogares, relaciones patológicas y dependencia. Pues quiero decirle a todos los televidentes que eso es una manera de secuestro, porque es que cuando mi pareja no puede ir a tomar un café con sus amigas o cuando yo, como miembro de una pareja, no puedo ir a jugar fútbol tranquilo con mis amigos, eso es una forma de secuestro, aunque parezca exagerado. De una u otra forma que estoy haciendo, estoy quitando la libertad a la otra persona y yo cuando le quito la libertad a la otra persona estoy cometiendo un delito muy grave, un delito de lesa humanidad y más aún cuando de una u otra forma, por lo menos a nivel de pareja y a nivel familiar, me dejo que esa persona me quite la libertad, está pasando algo con mi autoestima, está pasando algo con mi ser, que debería replanteármelo y mirar porque el secuestro empieza por cada uno de nuestros hogares. Efectivamente, el narcotráfico ha venido siendo manejado, es como una estructura criminal, por eso muchas veces se endilga también el cargo de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, porque no es una persona, es una organización en donde cada uno tiene unas funciones determinadas y cada uno cumple un papel funcional dentro de este devenir delictivo. O sea, son inmensamente ricos, pero inmensamente miserables, porque no tienen nada, mira cómo terminan, mira cómo los cogen, en un closet, en calzoncillos, disfrazados, con unas sábanas viejas, en una casa vieja, entonces está claro que el delinquir desde ningún punto de vista, desde ningún punto de vista, te trae absolutamente nada bueno, a menos de que te traiga momentos pasajeros, pero el fin siempre es el mismo. Yo creo que el mensaje que podemos dar a nuestra generación y obviamente a las futuras, el narcotráfico es una burbuja de mentiras en donde el dinero fácil jamás va a comprar ni la felicidad, ni la tranquilidad y obviamente pensemos que eso siempre va a tener consecuencias en las personas que queremos, en nuestras esposas, en los hijos, en todas las personas que dependen de nosotros. ¿Doctor San Pedro? Cualquier cosa me imaginé menos que estuviera teniendo esta desiligencia. Me alegra mucho verla sana y salva, doctora Marte. Le debo una. Yo sé. Mucha atención, tenemos información de última hora. Acabamos de recibir el reporte del rescate de la abogada Laura Martín por parte del comando conjunto. Martín había sido plagiada días antes por un grupo armado, el cual estaba al mando del narcotraficante del sur, Gildardo Rojas, alias El Jaque. El cual se enfrentará aproximadamente a una pena de 15 años de cárcel. Seguiremos informando en SNP Noticias. Gracias. 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 Gracias.